Tenemos a esta hora del mediodía noticia urgente porque al parecer vamos a escuchar declaraciones en estos momentos de Valesca Celaya porque está denunciando que Erasmo Portillo, a Erasmo Portillo y a Kelvin Aguirre, esto por delitos electorales, escuchemos en Noticia Urgente. Y en su palabra, contra la mía, yo tenía testigos. Y si tiene dignidad, renuncie porque usted está ahí atendiendo los intereses de grupos de poder. Usted me dijo que las elecciones se arreglaban en las mesas, don Kelvin. Usted me dijo que me quedara callada porque eso nos iba a afectar el cociente electoral del Partido Nacional y que íbamos a perder de uno a dos diputados. Yo le dije a él, usted prefiere que entren los ilegales y los inflados a que entremos los que tenemos que entrar. Y él me dijo que eso era mejor a perder diputados. El representante, no del Partido Nacional, porque yo lo desconozco como representante del Partido, el Partido Nacional, lo desconozco. Me dijo, cuando le dije a él también, que porque habían inscrito al señor Erasmo Portillo como candidato a diputado, que no participó en una elección interna, lo pusieron de dedo. Le quitó el puesto a una mujer. Entonces, ¿para qué trabajamos en el tema de la ley de paridad y alternancia? Si lo están quitando, si están quitando una mujer para poner un hombre que es yerno de un designado presidencial, de Ricardo Álvarez, y lo inhabilita la ley. Está inhabilitado por ley. La Constitución lo inhabilita. Ayer yo me indigné cuando lo miré con su credencial, sabiendo él porque él es abogado y él lo sabe. Él lo sabe, que él está inhabilitado. De hecho, se lo dijo a una persona en la cinterna. Sí, yo sé, pero igual no voy a salir. Pero salió y sale con su credencial y nos está... 100% de mi acto. Es cierto, eso por el escrutinio especial, pero el delito es delito. Allá lo corrigieron, pero el delito es delito. Una plancha, una plancha del Partido Nacional donde teníamos 60, 70, 80 votos y el muchacho acaba 180 votos. Alguien que solo trabajó dos meses, tres meses, que hizo en sí todo, su publicidad la hizo con el tema de las becas 2020. Yo no lo vi sacar a él un peso de su bolsa para darle una beca, o a menos que aquí haya alguien que le haya regalado una beca. Ese es un programa presidencial y todavía tiene una prohibición. Usted no puede hacer campañas de los recursos del Estado, porque eso es llevar ventaja. De los tres más inflados que hubo en esas planillas en su orden fue Evaldías, Pedro Chávez y Erasmo Portillo. Entonces, yo le pido al Ministerio Público que por oficio, por oficio hagan su trabajo. Lo de Talanga, si hay requerimientos fiscales, denle celeridad, por favor, a todo este proceso. Porque a mí al final ya no me importa quién quede, pero que quede el que tiene que quedar. Y nosotros no nos podemos quedar callados porque ese ha sido el problema del Partido Nacional. Que hemos sido cobardes y hemos agachado la cabeza porque solo refrigerador nos recetaban. El que se salga de la línea va para la refri. El que se salga de la línea va para el Polo Norte. El que se salga de la línea, entonces vivimos bajo un terror, un temor y una amenaza. Que yo ya se lo digo, a mí ya no me interesa porque yo no le tengo miedo absolutamente a nadie. Este señor, Erasmo Portillo, es del fin del señor Juan Orlando Hernández Alvarado porque él lo puso. Porque él quiso que él estuviera y participara en esa elección. Así que ahí se las dejo, por favor, ustedes como comunicadores sociales, investiguen. ¿Quién lo metía con el lado, diputado? No, si es que a nosotros siempre nos amenazaban que el que salía de la línea, el que votara en contra, el que no sé qué iba para la... ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque no importa el tiempo o cuándo lo hagan, lo importante es que hay que hacerlo. Mire, esta gente que hundió al Partido Nacional, por favor, renuncien, renuncien porque no solamente se están llevando de encuentro a una persona. Nos utilizaron de cortinas de humo, nos levantaron un montón de cuestiones ahí, nos señalaron por un montón de cosas, por utilizarnos como cortinas de humo. Uno se tuvo que quedar callado. Y mire, y de hecho les digo, esto a mí me puede traer repercusiones grandísimas. A mí me pueden echar el Ministerio Público, pero no les tengo miedo, porque yo no he cometido ningún delito. Ellos sí, investiguenlos a ellos. Y si hay denuncias de delitos electorales, por favor, denle trámite al Ministerio Público. De nombre, de nombre, de nombre, de consejales. Electorales. En los concejales. Estoy hablando del caso de Kelvin Aguirre, porque como yo le dije, yo no he hablado con las demás concejales. En su momento inhabilitaron a los hermanos de Rixi y Moncada, ¿verdad? ¿Por qué los inhabilitaron? Porque la Constitución los inhabilitaba. Ustedes le dieron paso a esa inhabilitación, ¿por qué no inhabilitan Erasmo Portillo? ¿Por qué no lo inhabilitan si es el yerno de Ricardo Antonio Álvarez Arias, designado presidencial? Entonces le robaron la diputación, ¿verdad? Por meter Erasmo. Por meter Erasmo. Mire, ahí deberíamos de estar entrando Renan Inestrosa y su servidora Valeja César.